Hey, ¿quién eres tú y por qué estás hablando con mi esposa? Jack, es el señor Lancer, el que te citó para hablar sobre Danny. Claro, por supuesto. Lo siento, es que con esta luz creía que se trataba de George Clooney. ¿No te parece, mamá? Digo, Maddie. Bueno, eh... gracias. Ahora, si me perdona, me gustaría bailar con mi esposa. Eso es lo que hacemos los adultos, bailar con nuestras esposas.